La vida de José Saramagos es un ejemplo acabado del valor de esta persona. Escribir es como hacer una silla. Tiene que sentarse firme en su mano y, si es posible, hay que ser bien. Hay dos José Saramagos. Uno antes de Pilar y el otro después de Pilar, como decían. Eso lo dice alguna persona indiscreta o que tiene que escribir un artículo y no se le ocurre mejor el asunto. Hay una persona que se llama José Saramagos, que vivió distintas vidas, que vivió la vida de campesino, de niño, en un espacio rural, que vivió en Lisboa, que se formó, que fue traductor, que fue editor, que luego finalmente pudo dedicarse a la escritura, que fue madurando y que finalmente un día ese ser humano murió dejándonos una obra que afortunadamente sí que está viva. En esta relación, la responsabilidad le corresponde a un libro, El año de la muerte de Ricardo Reis. Y la lectura de ese libro me hizo venir a Lisboa a recorrer las calles y a descubrir el espíritu de la ciudad de ese libro. Y entonces me parecía que era de obligación agradecer el libro al autor. Y bueno, nos encontramos y ahí empezó una relación. Creo que desde el momento que decidimos avanzar y construir juntos, éramos importantes el uno para el otro, lo cual no significa nada para el resto del mundo. Vivíamos en Lisboa, decidimos irnos a vivir a una isla supuestamente desierta, que no es tal, pero ese sueño que tantas personas dicen, si yo pudiera me iba, bueno, nos fuimos a vivir a una isla, a una especie de balsa de piedra en el océano y fue un lugar fecundo para la creación y para la convivencia. Era divertido, con una capacidad para el humor, para la ironía, para el sarcasmo, para la invención. Los días no eran iguales, las posibilidades eran infinitas y era una relación tan apasionante que un año y otro y otro en una isla y en una casa, o sea, como si viviéramos confinados. Y siempre era distinto. No, no era un señor triste, no era un señor melancólico, no era un señor aburrido. No, eso lo dice quien no lo conoció. José Saramago tenía una cierta organización del tiempo. Viajaba mucho y no escribía cuando estaba de viaje. Las novelas las hacía cuando estaba en casa, en Lanzarote. Tampoco escribía por la mañana. Por la mañana se dedicaba a artículos, a la correspondencia, a corregir. Solamente era por la parte de la tarde y nunca más de dos páginas por día. Nunca. Porque dos páginas por día, el año tiene 365 días, son muchas páginas. Afortunadamente no tenía la manía de algún autor que tiene que ser tal papel o con tal whisky o en tal máquina. No, él cambiaba de computador cuando era necesario, de un día para otro, tranquilamente. Él decía que carecía de imaginación para determinadas cosas y por eso reproducía. Por supuesto, oía música mientras estaba escribiendo. Básicamente música clásica, Bach, pongamos en primer lugar. Música clásica, pero de repente podía estar oyendo a Leonard Cohen una mañana entera. Ante mi horror, porque a mí me llegaba la música, él trabajaba en el piso de encima y me llegaba como por una escalera de caracol y Leonard Cohen cinco veces seguidas en el mismo disco, me mataba. Oía música, podía ver la televisión por la noche. Normalmente no se acostaba sin haber leído unos poemas, leía bastante y en los últimos años de su vida releía con más frecuencia de la que antes. Buscaba cosas del principio. Leía autores jóvenes, es curioso porque tenía una extraordinaria relación con escritores jóvenes. Cuando terminaba el día, él venía y me entregaba las dos páginas que había escrito. Entonces yo las leía y a la mañana siguiente las traducía. Luego él, antes de ponerse a escribir, releía y corregía. Y entonces yo introducía las correcciones que él había hecho. Era un trabajo simultáneo. Si él acababa un libro a las cuatro de la tarde, pues podía ocurrir que a las ocho ya estuviera en español. Él decía que para él escribir era como hacer una silla, que había que procurar que fuera sólida, que se asentara en el suelo y hacer posible que fuera bella. Y ya solamente eso es magnífico. Es una persona que valora el trabajo, que quiere hacerlo, que no se jubila, que tiene imaginación hasta el último día, valentía para lanzar una idea y mantenerla. Yo era una mujer mayor y adulta que me relacioné con un hombre adulto y un poco más mayor. Y los dos supimos siempre qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que ocurriría, podría ocurrir un accidente. Pero por ley de vida lo que ocurriría y lo vivimos antes y después con una naturalidad tan grande que sigo viviendo. Vivo por dos. Traigo incorporada la experiencia de Saramago y punto. No, no me voy llorando por las esquinas. Y digo, oh, soy una viuda consolada. No, no pasa eso y no podría pasar porque no sería digno de la relación que teníamos. Nosotros ya vivimos y si fue necesario morir, morimos y guardamos el luto, lo hicimos juntos. Podíamos. Cuando ofrecieron la posibilidad de instalar la fundación, que es una fundación privada y que se mantiene con derechos de autor, pero nos ofrecieron la posibilidad de instalarla en este lugar, él, en esta ventana, dijo, yo voy a estar aquí trabajando, viendo los barcos pasar. Y lo dijo con tanto entusiasmo y tanta convicción que el arquitecto se quedó muy hundido cuando vio que Saramago no podría utilizar este espacio porque había muerto. Pero entonces yo pensé que, vale, ok, Saramago no va a ver los barcos pasar, pero nosotros podemos verlos por él. Y entonces por eso me pareció que era interesante que las cenizas de José Saramago estuvieran en ese olivo, que es un olivo traído del lugar de nacimiento. Es decir, ahí hicimos el principio y el fin y luego cubriendo las cenizas trajimos tierra de Lanzarote. Las empresas multinacionales y pluricontinentales cujo poder absolutamente no democrático reduzió a casi nada lo que aún restaba del ideal de democracia. Pero también no están a cumplir el su deber los ciudadanos que somos. Pensemos que ni los derechos humanos podrán subsistir sin la simetría de los deberes que les corresponden. Y que no es de esperar que los gobiernos facen en los próximos 50 años lo que no hicieron en estos que lo comemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra. Con la misma vivencia con que reivindicamos derechos, reivindicamos también el deber de nuestros deberes. Tal vez que el mundo pueda convertirse un poco mejor. Pues eso, ese es el trabajo de Saramago y ese es el trabajo de la Fundación Ahora. La declaración universal de los deberes humanos. Declaración universal de deberes humanos. Porque todos tenemos deberes. Y esa es la simetría de los derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!